gracias a la plataforma de trello como ya es costumbre podemos conocer el contenido que llegará con el nuevo update número 7 a EA Sport FC 24 a continuación te contaremos un resumen de todas las novedades que llegarán con esta nueva actualización que por cierto estará disponible en todas las plataformas a partir del 17 de enero de 2024 comenzamos con varias correcciones para el modo ultimate team basadas en su mayoría en la interfaz de este modo también llegarán varias mejoras y correcciones al gameplay enfocadas en algunas acciones específicas como los pases el modo de juego llamado vuelta tendrá algunas correcciones por último se actualizaron algunos kits balones guantes botas tableros publicitarios trofeos tifos temas del estadio mascotas áreas VIP tatuajes accesorios escenas previas y posteriores al partido e insignias como mayor sorpresa de esta actualización se agregaron y actualizaron un total de 90 faces para finalizar dicho documento nos informa que se abordaron varios problemas técnicos del título este es todo el contenido que llegará con esta nueva actualización a eSport FC 24 pinta como un update muy bueno para los fanáticos de este título suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento y fútbol news mx